horóscopo de acuario para hoy lunes 31 de mayo de 2022 te harán una propuesta de trabajo en la que no arriesgarás nada acuario debes aceptarla quieres comprar y hacer muchas cosas con tu dinero pero todo no podrá ser el dinero no te alcanza pero lo puedes solucionar mejorando tu administración procura no discutir con nadie de la familia luego será peor no vale la pena en el amor trata de poner los pies en el suelo necesitas una buena dosis de realismo un amigo tuyo está abusando de tu tiempo y de tus recursos no se lo permitas tienes que darle un toque de atención a un familiar para que te tenga en cuenta sigues con molestias un masaje podría aliviarte los dolores musculares tienes nuevos proyectos para mejorar tu vida o para cambiar malos hábitos tendrás que concentrarte en este día tienes tendencia a los despistes puede que tengas algún dolor de cabeza tienes que relajarte un poco más por tu salud visita videntes puntocom las mejores videntes por teléfono y no olvides suscribirte a nuestro canal